y manuel hemos sacado cansados hasta nosotros vaya a partir de los dos equipos y que se ha resuelto por por nada por cada cruz casi casi bueno se ha resuelto como se resuelven estos partidos por detalles nosotros seguimos con un lastre que no terminamos de reconciliarnos con él que son los tiros libres hoy además se ha sumado el que en el último minuto no hemos encontrado bien el rebote de los tiros libres de ellos que también han fallado mucho y no los poderes jóvenes los veteranos y al final son las tres se pagan pero bueno la verdad es que el partido tenía muy mala pinta y el tercer cuarto hasta el último minuto que nos hemos dejado dos acciones que ha sido seis puntos que te lastran mucho y bueno pues el último cuarto muy igualado muy igualado muy igualado muy igualado y bueno está ahora hablando de una de las mejores plantillas de la competición o sea que yo como les diré a estos mañana qué queréis chavos qué queréis pues mira pues si un recién ascendido que pueda competir hasta el último segundo con estas plantillas lo que nos habíamos propuesto y es en lo que estamos es que el equipo muy bien quitando esos también primeros siete minutos en el que nos ha costado ver canasta pero sobre todo los tiros libres en un partido tan equilibrado son son decisivos y como tú has dicho ellos también han fallado mucho por eso también yo creo que que se ha mantenido también vivo el partido bueno es normal que nos cueste porque ellos tienen un tono físico enorme ya que bueno la última jugada la penúltima de Miquel con una canasta ya hecha pues aparece macura que hace dos siete dos ocho y le pone un tapón en arriba no que en otras situaciones no 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 bueno es el baloncesto que hay si lo único que tenemos que hacer es seguir aprendiendo seguir aprendiendo yo me diría exactamente igual de contento con una victoria hoy por uno que con una derrota por dos a ese nivel la derrota es numérica sí sí no pasa de ser numérica o sea que a partir de ahí pues seguir trabajando y la semana que viene más eso es lo que te iba a decir no que es para estar orgullosísimo este equipo como a como ha jugado este partido no intensísimo porque un partido muy físico un partido yo creo que además en altura en inferioridad pero pero bueno eso es compartida hace lo que hemos jugado bueno es un equipo que tiene un carácter y un coraje y es capaz de bueno ya lo he demostrado en varias ocasiones de remontar de levantarse de volver a empezar de hacer un trabajo espectacular y es que incluso en las derrotas que no puedo decir nada malo que me gustaría meter más tiros libres sí que me gustaría tener menos errores sí pero es que parece un entrenador me gustaría que fuera lo más perfecto posible estamos jugando a un nivel altísimo y nuestro periodo tiene que ser mantener ese